qué tal amigas cómo están espero que estén muy bien bienvenidas a mi canal cometa crochet donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas amigas espero que ya tengan sus materiales listos porque estamos a punto de iniciar la realización de este hermosísimo oso navideño les gustó mucho 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 y qué bueno me alegra mucho eso en esta ocasión pues utilizamos colores diferentes siento que también son navideños estos colores en azul yo espero que les guste mucho 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 nuestro osito les recuerdo si son nuevas aquí que este osito forma parte de una colección de personajes navideños 2023 que ya va muy avanzada primero realizamos a una hermosísima hermosísima galletita de jengibre posteriormente realizamos a un muñeco de nieve precioso precioso continuamos con un reno maravilloso hermoso lindo bello y después hicimos a la parejita de santa y su esposa la señora close y bueno pues ahora continuamos con este bello bello osito también les recuerdo por si no han visto los tutoriales que todos los personajes que estamos realizando separan por sí solitos me han mandado fotografías hermosas donde se ven todos paraditos preciosos preciosos muy bien pues antes de comenzar con este tutorial quiero pedirles como siempre que se suscriban y den like apoyen me con eso por favor es una manera muy sencilla para ustedes y a nosotros nos ayuda increíblemente a crecer si se suscriben y dan like también quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal ser miembro pues es otra forma de apoyar este hermosísimo proyecto además de que ustedes se hacen acreedores a beneficios especiales que son sólo para los miembros del canal así es que anímense toquen el botón que dice unirse lean los beneficios que se les ofrece y si algo de ello les convence pues serán bienvenidos a los miembros del canal a cualquiera de los niveles que se les ofrece muy bien agradezco con todo mi corazón aclesia cabalcante anamaría hernández cruz vilma cabrera herrera raquel vallejo rodríguez y liana ayes el canal luco sandra gutiérrez rosario kelly montero y bet gonzález y daniela balmaceda muchas gracias cada día somos más y eso me tiene muy contenta gracias a todos por su apoyo vamos a comenzar con este tutorial miren vamos a tomar hebra de color azul turquesa y vamos a realizar un anillo mágico en la vuelta número uno una vez que tengan realizado el anillo mágico vamos a realizar de él dentro de él perdón vamos a realizar dentro de él seis puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 puntos bajos cerramos ahora nuestro anillo mágico perfectamente y vamos a comenzar la vuelta número 2 ubicándonos en el primer punto que realizamos y vamos a realizar en esta vuelta número 2 6 aumentos 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos y estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos aquí ya ya hice un punto en el primer punto y voy a marcarlo recuerden que siempre siempre debemos marcar ese primer punto porque vamos a trabajar práctica o gran parte del proyecto en espiral y no queremos perdernos voy a hacer el segundo punto en el mismo punto y así hasta finalizar la vuelta vamos a la vuelta número 3 en la que vamos a comenzar haciendo un punto bajo recordamos siempre marcar nuestro primer puntito y después vamos a realizar un aumento de dos puntos bajos en el mismo punto estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos y en la vuelta número 4 haremos 18 puntos bajos aquí ya comencé la vuelta número 5 haciendo 8 puntos bajos vamos a realizar ahora el punto garbanzo vamos a realizar una lazada entramos al siguiente punto una vez más lazada saco y voy a dar un pequeño jaloncito amigas y solo tejeré dos puntos de los tres que tengo en el crochet otra vez lazada entro en el mismo punto lazada saco jalo un poquitín y tejo solo dos puntos otra vez lazada en el mismo punto entro lazada saco jalo y tejo solo dos puntos esto lo vamos a hacer cinco veces esta es la número 4 lazada saco jalo lazada saco jalo y tejo solo dos puntitos solo dos ahí está voy a hacer ahora la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo lo mismo hacemos una lazada entramos en el mismo punto lazada saco pero ahora sí voy a tejer todos los puntitos que me quedaron aquí lazada y tejo todos los puntitos que tengo aquí vean vaya así y voy a hacer una cadenita así estaría realizado el punto garbanzo y después vamos a hacer los nueve puntos que nos restan nueve puntos bajos 1 2 y así hasta finalizar la vuelta con 18 puntos miren el punto garbanzo suele quedar así al revés entonces nosotros lo vamos a voltear al derecho pueden ayudarse ustedes con unas tijeras con mucho mucho cuidado con la puntita de su crochet bueno con la parte baja de su crochet para voltear el punto el dedito esto nos estaría marcando un dedito y pues ya quedaría bien bien marcadito una vez que voltearon el dedito vamos a comenzar con la vuelta número 6 en la que realizaremos 18 puntos bajos en la vuelta número 7 vamos a realizar un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 12 puntos bajos pero quiero enseñarles cómo hacer las disminuciones en lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente vamos a tomar solo el bucle bucle citó delantero del siguiente punto bucle delantero del siguiente punto engancho saco y hago un punto bajo así se hacen las disminuciones entonces vamos a realizar toda la vuelta como les dije la estaríamos terminando con 12 puntos bajos y en la vuelta 8 haremos 12 puntos bajos muy bien así nos quedó la manita amigas lo que vamos a hacer a continuación vamos a deshacer el último paso del último punto que realizamos en la vuelta anterior y retomamos nuestra labor vamos a tomar ahora hebra de color blanco y vamos a rehacer ese último paso que acabamos de deshacer con color blanco el color azul turquesa lo vamos a pasar hacia acá adelante no lo vamos a cortar porque lo vamos a utilizar más adelante entonces vamos a ajustar bien nuestras hebras y vamos a realizar la vuelta número 9 haciendo un punto en cada punto terminando la vuelta con 12 puntos bajos pero en bucle trasero en lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente vamos a tomar solo la hebra de atrás del punto el bucle citó de atrás pasó esta hebra blanca hacia adelante y hago mi punto bajo allí tenemos espera en espera la hebra de color azul turquesa nos vamos al siguiente bucle trasero brita blanca hacia adelante y hacemos un punto bajo y haremos esto durante toda la vuelta repito terminando con 12 puntos ya finalice amigas seguimos dejando en espera la hebra de color turquesa y vamos a hacer de las vueltas 10 a la 21 un punto en cada punto terminando la vuelta 21 con 12 puntos bajos pero ya vamos a estar trabajando normalmente tomando los puntos completos así nos habrá quedado amigas no vamos a cortar la hebra la vamos a dejar en espera porque vamos a rellenar ni la hebra azul ni la hebra blanca vamos a cortar y vamos a rellenar perfectamente amigas si ya hicieron los demás proyectos ya saben que vamos a rellenar muy muy bien que quede bien durito el bracito pero sólo vamos a rellenar rellenar una parte no lo vamos a rellenar hasta arriba para que el bracito tenga una hermosa hermosa caída lo que rellenamos lo rellenamos bien 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 durito y de la parte del guantecito nos vamos a subir unas cuatro máximo vueltas hacia arriba no rellenen más y van a ver qué linda caída va a tener al final miren ahí está el bracito bien durito y vamos a subirnos unas cuantas vueltas unas tres o cuatro máximo cinco una dos tres cuatro yo rellené cinco vueltecitas vean bien relleno pero no más vamos ahora amigas a cerrar el bracito vamos a tomar como referencia al dedito que hicimos y lo vamos a doblar de esta forma vean aquí vamos a imaginarnos una línea hasta arriba del dedito hacia arriba y vamos a deshacer ahí los puntos que sean necesarios para estar ubicados en esa línea yo voy a deshacer uno y uno más y ya con eso amigas entonces vamos a cerrar aquí con puntos bajos me voy al primer punto que deshice por ahí voy a entrar pero voy a atravesarme hasta el punto que esté exactamente atrás de este y voy a hacer aquí un punto bajo voy a cerrar esta pieza con seis puntos bajos parte delantera del bracito parte trasera del bracito y punto bajo ahí se me soltó mi punto bajo van dos amigas parte delantera y trasera del bracito y punto bajo 3 vamos por la 4 vamos uno más 5 y vamos a hacer el último puntito amigas el número 6 ahí está y así habremos cerrado amigas ahí lo que hacemos aquí al final es una cadenita para fijar apretamos bien bien fuerte y vamos a cortar la hebra pequeña no hay necesidad de dejar hebra larga solo aprieta bien 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 y cortamos esa hebra lo que haremos a continuación amigas vamos a retomar la hebra de color azul que estaba en espera y vamos a introducir el crochet en el punto inmediato a donde estaba en espera esa hebra y vamos a introducir de esta forma nuestra hebra nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado siguiente punto punto deslizado estos los vamos a hacer flojitos que no queden apretados pero que hemos finalizado amigas nos vamos al primer punto y también vamos a hacer un punto deslizado así y aquí vamos a jalar nuestra hebra vamos a cortar este suficiente para que podamos ensartar sin ningún problema nuestra aguja lanera y poder fijar hacer hacer un nudo y fijar para que no se nos vaya a deshacer nuestra labor ya ensarte lo que vamos a hacer ahora es pasarnos de esta manera así como hacia el revés del otro lado así de donde terminamos hacia la parte interna entre lo blanco y lo azul y estando ahí ubicadas vamos a hacer un nudo aquí aquí en la mera orillita amigas apretamos bien bien fuerte ese nudo que hacemos ay se me anda deshaciendo déjenme que no echo nudo amigas eh permítanme aquí un segundito entramos así ahora sí ya hice el nudo lo apretamos fuerte 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 y por allí muy cerquita volvemos a entrar y salimos hacia la manita y vamos a jalar cortamos aquí nuestra hebra sobrante y miren amigas así nos habrá quedado el bracito vamos a hacer otro exacta exactamente igual pero los vamos a reservar no los vamos a ocupar por ahora pero es importante comenzar realizando los bracitos vamos a hacer ahora el cuerpo empezando por las piernas aquí ya me adelante amigas hice un anillo mágico en la vuelta número 1 y dentro de él realice 6 puntos bajos con hebra de color turquesa vuelta 2 6 aumentos terminando la vuelta con 12 puntos bajos vuelta 3 un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 18 puntos bajos vuelta 4 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 24 puntos bajos vuelta 5 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 30 puntos bajos vuelta 6 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 36 puntos bajos y de las vueltas 7 a la 10 haremos un punto en cada punto terminando la vuelta 10 con 36 puntos aquí ya comencé la vuelta 11 haciendo 6 puntos bajos y después vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces aquí voy por la primera ya hice dos puntos bajos y voy a hacer ahora una disminución esta es la primera me faltan otras cinco veces otras dos otras cinco veces dos puntos bajos y una disminución al final me van a sobrar seis puntos los realizó y la vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos muy bien antes de continuar amigas vamos a colocar en la parte baja del piecito el plástico traten de centrarlo perfectamente que no les quede hecho eco para que no vaya a deformar el piecito recuerden que no les quede más grande que el diámetro de la parte baja del piecito y haríamos la vuelta 12 haciendo 6 puntos bajos un punto bajo y una disminución 6 veces 6 puntos bajos terminando la vuelta con 24 puntos bajos terminando la vuelta con 18 puntos bajos y vueltas 14 y 15 un punto en cada punto terminando la vuelta 15 con 18 puntos bajos miren amigas ya quedó la botita realizada rellenen perfectamente amigas y aquí ya hice un cambio de color a color blanco la hebra la dejé en espera así como hicimos en el bracito aquí está la hebra miren aquí la dejamos en espera de la hebra de color azul rey y ya con el color blanco vamos a trabajar toda esta vuelta en bucle trasero haciendo un punto en cada punto terminando la vuelta con 18 puntos bajos ya sabemos trabajar en bucle trasero ya lo hicimos en el bracito amigas así es que dejamos aquí nuestra hebra color rey y realizamos toda esta vuelta una vez terminada la vuelta amigas seguimos dejando en espera nuestra hebra azul vamos a hacer de las vueltas 17 a la 20 un punto en cada punto terminando la vuelta 20 con 18 puntos bajos ya trabajando normalmente con el bucle completo ya termine vean cuando sea su primer pierna y te van a hacer así un punto deslizado y así 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 hay así ahí no quiere no quiere no quiere y así aprieta también bien fuerte y cortan la hebra amigas no es necesario dejar hebra larga pero esta es la segunda pierna que yo hago así es que la primera les tiene que quedar así rellenen la toda toda que quede bien durita bien rellena amigas y pues en la segunda pierna no vamos a hacer ese punto deslizado porque vamos con esta pierna con esta segunda pierna a rellenar la primera entonces vamos a dejar en espera de esto un momentito déjenme jalar para que no se me vaya a deshacer y vamos a hacer el detalle de la orilla de la bota lo mismo que hicimos en el bracito vean tomamos el punto que está inmediatamente después de la hebra que dejamos en espera aquí donde nos quedaron los bucles hitos libres entramos de esta forma en el bucle exactamente que siguiente y entró así de la forma que vieron y voy a comenzar aquí a hacer puntos deslizados les decía que no los hagan apretados hagan los flojitos pero parejitos que no les queda uno más flojo y otro más apretado parejitos amigas una vez que hayan terminado todos los puntos deslizados hacemos lo mismo que ya hicimos en el bracito amigas nos ubicamos en el primer punto deslizado que hicimos y hacemos otro punto deslizado aquí vamos a cortar nuestra hebra hacemos un nudo y perdemos exactamente lo mismo que hicimos en el bracito miren qué lindo nos quedó la gotita amigas ya con su piecito y todo lo que vamos a hacer a continuación ya ven que habíamos dejado en espera nuestra hebra blanca pues vamos a retomar nuestra labor pero vamos a ubicar la parte de enfrente del piecito esta parte vamos a ubicar a tratar de ubicar al centro ya que lo ubiquen así bien bien centrada vamos a doblar de esta manera y en el país donde les marque el punto central de la parte interna de la pierna vamos a poner una marquita así así ponemos nuestra marquita amigas y esto nos va a ayudar nos va a ayudar a unir las dos piernitas las presentamos de esta forma y vamos a hacer lo mismo con la otra ubicando la parte de enfrente del piecito vamos a doblar de esta manera y vamos a marcar la parte interna de la piernita así entonces ya las tenemos las dos marcadas lo que voy a hacer a continuación todo esto ya lo hicieron si van siguiendo la colección vamos a hacer los puntos bajos necesarios hay amigas quite la marca antes de tiempo vamos a hacer los puntos bajos necesarios hasta llegar a la marquita que pusimos esto es importante porque si no las piernitas quedarían chuecas así es que es por eso que las marcamos y hasta allí vamos a hacer los puntos bajos necesarios cuantos pues los necesarios amigas a lo mejor yo tengo que hacer un punto más o un punto menos no importa si ustedes o sea si no hacemos los mismos puntos no importa lo importante es que estemos ubicados en el punto central muy bien voy a hacer el último puntito en donde tengo mi marca aquí aquí hago el último puntito muy bien ya que estamos ubicadas donde vimos vamos a realizar aquí seis cadenitas estas seis cadenitas las vamos a hacer flojitas amigas no las hagan apretadas porque más adelante vamos a trabajar en ellas y es y si están muy apretadas es bien bien difícil así es que flojitas miren amigas ya terminé las seis cadenitas lo que vamos a hacer ahora es unir esta pierna con la otra vamos a quitar la marca porque a partir de allí vamos a comenzar a hacer los 18 puntos bajos que corresponden a esta que fue la primer piernita que hicimos déjenme acomodar aquí mis hebritas amigas ahí así y a partir de aquí donde entré con mi crochet voy a hacer el primer punto bajo de esos 18 de los que consta esta piernita ahí tengo aquí todo enredado ahí está ahí está uno voy al siguiente 2 y así hasta hacer los 18 puntos amigas una vez que los hayan realizado van a estar ubicadas en las seis cadenas que hicimos de unión aquí ya las hice entonces vean como con mi medio dedo medio y mi dedo pulgar tomo las cadenitas de esta forma y los voy a voltear amigas el derecho de las cadenitas quedan por debajo así es que por ahí vamos a entrar y vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas seis cadenas que hicimos 1 2 3 4 5 y vamos por la última ahí está 6 muy bien y ahora vamos a hacer los 18 puntos que corresponden a la segunda piernita ya terminé amigas vean vamos a qué bonita va quedando no vamos ahora a hacer un punto bajo en cada una de las cadenitas des pero ya estamos ubicadas del otro lado aquí ya va a ser mucho más fácil realizar los 6 puntos 1 en cada uno de los puntos 1 2 3 4 les digo que si ya hicieron esto si ya hicieron cualquiera de los de los proyectos navideños que tenemos este año este se les va a ser mucho más fácil realizar el osito no tiene tantos cambios de color así es que eso ayuda mucho mucho pues ya terminamos la vuelta amigas miren qué lindas qué y no se ven esta que es la vuelta número 21 la habríamos terminado con 48 puntos bajos vamos a realizar ahora la vuelta número 22 en la que vamos a realizar 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 54 puntos bajos y vuelta 23 a la 37 un punto en cada punto terminando la vuelta 37 con 54 puntos bajos así nos está quedando amigas nuestro oso miren voy a dejarles aquí donde les estoy señalando las instrucciones para seguir con el cuerpecito hasta la altura del cuello lo único que necesitamos hacer a partir de aquí son puntos bajos y aumentos y ya lo sabemos hacer perfectamente así es que no tiene caso que nos vayamos vuelta por vuelta pero quiere quiero darles un ejemplo miren aquí están las instrucciones en la vuelta 38 vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta está terminando la vuelta con 48 puntos bajos y vuelta 39 48 puntos bajos y así se van a seguir con las instrucciones hasta la vuelta número 44 ya comencé la vuelta número 45 en la que vamos a realizar o ya empecé realizando 7 puntos bajos vamos a tomar cualquiera de los bracitos que hicimos y ubicamos el dedito amigas nos tiene nos tiene que quedar hacia adelante no nos vaya a quedar la piernita hacia adelante y el dedito hacia atrás y una vez que lo ubicamos vamos a unir este bracito al cuerpo con seis puntos bajos entonces nos vamos al siguiente punto ubicando perfectamente el siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo aquí tengan mucho cuidado porque a veces nos saltamos un punto ya nos andan faltando amigas se los digo por experiencia porque a mí me pasó entonces vamos a ubicar perfectamente ese siguiente punto y vamos a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito ahí está y hago aquí mi punto bajo muy bien me voy al siguiente punto del bracito ubico exactamente el siguiente punto del cuerpo en el que me toca trabajar y voy a hacer aquí un punto bajo atravesando ambas piezas muy bien van dos veces amigas vamos por la tercera atraviesó el brazo atraviesó el cuerpo en el siguiente punto exactamente y hacemos un punto bajo ahí voy perdiendo esa brita del bracito amigas muy bien vamos por la cuarta vez se acuerdan que el bracito lo cerramos con seis puntos pues con esos mismos seis puntos vamos a unir ahí se me soltó amigas a mí me pasaba por eso ya tengo mucho mucho cuidado cuando de ubicar perfectamente el siguiente punto del del cuerpo porque en el cuerpo perdón porque si me pasaba que me andaban faltando puntos y es que ahí es donde me lo saltaba yo así es que tengamos cuidado con eso y ya nada más me falta el último amigas el sexto el bracito el cuerpecito y hacemos nuestro punto bajo una vez que hayamos finalizado de colocar el primer bracito miren qué lindo se ve vamos a realizar aquí enfrente nueve puntos bajos una vez que los hayan realizado vamos a colocar el segundo bracito de la misma manera que colocamos el primero ubicamos primero primero que el dedito está quedando hacia el frente y vamos a retomar la labor me voy al primer puntito que tengo aquí al siguiente punto en el que me toca trabajar en el cuerpo y voy a hacer aquí un punto bajo así y como les digo de la misma manera seis puntos bajos para unir el bracito al final les van a sobrar dos puntos los realizamos y terminaríamos la vuelta con 30 puntos y ya quedó amiga rellenan perfectamente que quede bien un gordito nuestro citó bien panzón citó vuelta 46 tres puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 24 puntos y vuelta 47 24 puntos bajos amigas vamos a realizar la cabecita para realizar la cabecita pues ya sabe ya sabemos hacer lo necesario así es que no nos vamos a ir vuelta por vuelta aquí donde les estoy señalando les están apareciendo las instrucciones para realizar la cabecita hasta la vuelta número 69 pero quiero darles un ejemplo por las personas que no saben leer estas instrucciones en la vuelta número 48 vamos a realizar tres puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 30 puntos y así se van a seguir vuelta por vuelta de las vueltas 55 a las 69 haremos 66 puntos bajos en cada una de esas vueltas una vez que hayan finalizado amigas vamos a detenernos un poquito para colocar los ojitos vamos a colocar nuestra aguja lanera en el centro del cuerpecito de las piernas ahí hacia la carita que también está ubicado en el centro del cuello la vista es muy poderosa y créanme que a puro ojo lo podrían hacer pero lo vamos a ratificar con nuestra aguja lanera miren ahí donde me está marcando yo voy a poner aquí la marquita voy a subir una vuelta cita arriba no pasa nada muy bien entonces los ojitos van a ir colocados entre las vueltas 60 y 61 pueden ustedes comenzar a contar desde abajo desde las piernitas no hay problema desde donde empezamos la labor o pueden contar desde aquí por aquí se ubican una vuelta donde hicimos 24 puntos bajos esa es la vuelta número 47 así es que a partir de allí vamos a contar 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 y 60 entonces me voy a ubicar allí entre las vueltas 60 y 61 muy bien ya que ubicamos el centro de la carita y la vuelta y las vueltas específicas donde vamos a colocar los ojitos vamos ahora a contar de ahí donde está la marquita vamos a contar cuatro puntos hacia la derecha aquí está mi marquita voy a contar cuatro puntitos amigas uno dos tres cuatro aquí estaría ubicado el primer ojito amigas muy bien y voy a hacer un orificio amigas para eso les pedí la aguja esto nos va a ayudar muchísimo muchísimo a que no nos cueste trabajo colocar el ojito y allí lo vamos a colocar de esta manera pero esperen antes de eso vamos a contar los puntos necesarios hacia el otro lado ya tenemos ubicado el primer ojito vamos a contar ahora ocho puntos hacia la izquierda uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho puntitos y aquí voy a marcar voy a poner aquí el otro ojito pasó mi agujita atravesando no se preocupen si ven el orificio grande no pasa nada amigas el tejido tiende a hacerse más pequeño abraza miren nada más en este momentito en lo que coloque el otro ojito ya el orificio se hizo muy pequeñito entonces hasta cuesta trabajo introducir el el este el ojito de seguridad pero ya los tenemos ubicados observen que se vea bien centradito que lo más seguro es que así sea porque por eso medimos amigas con la aguja talanera y ya que esté bien ubicado vamos a colocar por el revés los este seguritos de esta forma de aquí bien aprieten todo 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 hasta donde les dé amigas bien ahí está vieron y vamos a hacer lo mismo con el otro bien 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 colocado hasta donde les dé amigas hasta truena muy bien ya que colocamos los ojitos vamos a continuar con la realización de la cabecita nuevamente les voy a dejar las instrucciones a partir de aquí vamos a hacer disminuciones ejemplo vuelta 79 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 60 puntos bajos y así se van a seguir con las instrucciones hasta la vuelta número 79 en la que vamos a realizar seis disminuciones allí nos vamos a detener para indicarles cómo vamos a cerrar la cabecita por favor no olviden ir rellenando ya porque cada vez el hueco se va a hacer más y más pequeño y no vamos a poder rellenar después muy bien ya terminé amigas nos va a quedar así estos seis puntitos al final vamos a cortar hebra suficiente que pueda para que podamos ensartar nuestra aguja lanera y vanar cada uno de esos seis puntitos para hacer la aguja lanera ensartada miren vamos a entrar en el buclecito delantero de cada uno de esos seis puntitos que nos quedaron al final solo buclecito delantero así con nuestra agujita lanera entramos con él con en cada uno de ellos llevo dos vamos por el tercero ya se suscribieron amigas no olviden suscribirse y dar like por favor apoyenme con eso miren nada más esta aguja que corre corre ya se cansó de trabajar muy bien entonces ya nada más nos faltan dos puntitos amigas aquí va el penúltimo y aquí va el último ahí está una vez que hicimos esto simplemente vamos a jalar vean y tarán se cerró muy cerquita de donde hayamos terminado vamos a hacer un nudo bien apretado para fijar nuestra labor y que no se nos vaya a deshacer aquí apretamos fuerte 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 entramos en el punto donde se cerró donde se cerró esta parte alta jalamos y cortamos la hebra y así es como habremos terminado el cuerpo de nuestro hermoso hermoso muñeco de nieve ya nada más le vamos a dar forma con nuestras manitas amigas que quede lo más redondita que sea posible esta cabecita y vamos a continuar haciendo ahora el hocico o morro y miren para hacer el hocico o morro toman hebra de color blanco y van a realizar un anillo mágico y dentro de él van a hacer ocho puntos bajos en esta ocasión no hice seis son ocho nos ubicamos en el primer punto para empezar a hacer la vuelta número 2 en la que vamos a hacer un punto bajo ya sabemos que siempre marcamos nuestro primer nuestro primer punto y después realizaremos un aumento hacemos esto durante toda la vuelta terminando la vuelta con 12 puntos bajos vuelta 32 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 20 puntos bajos vuelta 5 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 24 puntos bajos y vueltas 6 y 7 24 puntos en cada una de esas vueltas ya terminamos amiga vamos a hacer ahora un punto deslizado apretamos bien bien fuerte este nudo y vamos a cortar hebra suficiente para más adelante coser el morro a la carita de nuestro bello osito muy bien no miren amigas para coserlo vamos a acomodarlo perfectamente de esta forma amigas y esta hebra yo les sugiero que la hebra que nos quedó para coser les quede ahí abajo amigas tenemos cuatro aumentos cuatro en cada línea que hicimos en cada hilera hicimos cuatro aumentos así es que traten de ubicar eso para que les quede el morrito bien derechito amigas pero antes de coserlo vamos a colocar la naricita amigas del anillo mágico nos vamos a subir dos vueltas anillo mágico y en la siguiente vuelta vean ya que ubicaron cómo van a coser el morro entonces ubican del anillo mágico una dos vueltecitas arriba amigas una o dos vayan ustedes ubicando cómo les gusta más y vamos a hacer el orificio un poquitito más grande y en ese orificio vamos a colocar la naricita una vez que hayan colocado la naricita amigas recuerden que es como un triangulito el piquito del triangulito va hacia abajo y ya pueden colocar el seguro tal y como lo colocamos en los ojitos en esta ocasión lo coloque al revés amigas vayan viendo ustedes como les gusta más si colocarlo como siempre o lo colocan al revés me refiero al seguro hoy vamos a acomodar de esta manera el morrito en la parte delantera de los ojitos de preferencia que el morrito o el hociquito les quede abajito pegadito pegadito a los ojitos amigas entonces ubíquenlo como ustedes quieran que quede y vamos a colocar cuántos alfileres necesiten ustedes para que no se les mueva muy bien no coloquen en este momento demasiados alfileres porque vamos a rellenar un poquito amigas siempre les doy esa recomendación rellenar un poquito porque esto nos va a ayudar a coser el morrito con un poquitín de relleno que pongan que le dé a un poquito de forma no pongan todo el relleno porque si no se les va a dificultar mucho 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 este coserlo pero si un poquito para que le vaya dando forma y esto va a ayudar mucho mucho al momento de coserlo amigas entonces ya coloque más alfileres y vamos a coser de esta forma ven entramos en la carita y después al siguiente punto del morrito procuren coser punto por punto o máximo recorrerse dos puntos no dejen demasiado hueco porque recuerden que aquí está esta parte el hociquito va relleno entonces si dejan mucho mucho espacio entre cada puntada que dan podría salirse el relleno pues no queremos eso amigas entonces si si pueden tejer más bien si pueden coser punto por punto estaría perfecto y si no máximo dos puntos no más y un punto en la carita y un punto en el hociquito y antes de dar puntadas amigas no se les olvide terminar de rellenar ahorita sólo pusimos un poquito que nos va a facilitar el cocido o sea coser el hociquito a la carita pero antes de que terminen dejen un huequito rellenan perfectamente el el hociquito que quede bien durito bien relleno y ya terminan de coser cuando hayan finalizado hacen un nudito muy cerca de donde hayan finalizado y pierden por la cabecita del osito amigas vamos a hacer el detalle de la parte baja de el hociquito ya hice un nudo como vieron con hebra de color blanco y voy a entrar aquí abajito pegadito pegadito a la parte baja de la naricita bien pegadito amigas y vamos a jalar por ahí el nudito jalen o para que se pierda adentro de el hociquito así si su nariz se les mueve si así creen lo creen necesario pueden colocar un poquito de silicón y nos vamos a ir a la parte baja de los hiquito hasta abajo está abajo y vamos a salir de esta manera por cualquier punto amigas por aquí voy saliendo así y vamos a dar un pequeño jaloncito amigas para que se quede bien acomodadito ahí el hociquito a veces ya sabemos que se llega como que atorar nuestra aguja lanera nos ayudamos con las pinzas no tiene caso que nuestras manitas sufran jale 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 allí ya se le enchueco la nariz voy a ponerle a la nariz un puntito de silicón por el revés un poquitín para que no se mueva amigas entonces aquí donde salí jalo un poquito voy a entrar en ese mismo punto y me recorro otra donde sea esto es al azar amigas y vamos a jalar y voy a volver a entrar allí y salir en otro punto mientras más veces hagan esto mejor y así se va a perder la hebra amigas y ya al final cortan cortan esta hebrita y así habrá quedado el hociquito de nuestro hermoso osito miren si se le mueve mucho la nariz y está amigas si ustedes no no bordaron la nariz y decidieron poner una nariz plástica pues con unas gotitas de silicón se soluciona hasta aquí llegamos en este tutorial en el que sigue vamos a terminar de realizarlo nos vemos pronto